Ya. Entonces vamos a hacer el cronograma de movilización de equipo. Y en esta parte de aquí vamos a escribir los diferentes equipos que estamos utilizando. Primero es la volqueta. Son tres volquetas, ¿no? Entonces volqueta 1, volqueta 2 y volqueta 3. Es una motoniveladora. Una cosa más es. Es una retroexcavadora, ¿no? Una excavadora, ¿no? Después es una retroexcavadora. Una retroexcavadora. Una motoniveladora. Voy a poner acá para que. Viene una compactadora. Viene un camión. Acuatero. ¿Qué más? Una retroexcavadora. Compactadora. Camión aguatero. Aquí camión. Mixer. Dos son, ¿no? Dos camiones mixer. Están trabajando. ¿Qué más? Y aquí voy a poner los días calendario. Voy a seleccionar un formato. Ahí. Entonces voy a ponerme varios. Tengo ya esto. Tengo ya esto. Bien. Y vamos. Bien. Entonces vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Los días calendario que habíamos puesto eran cuarenta y cinco, ¿sí? Y vamos a tratar de ajustarlos. Sí. Entonces, este es cuatro. Ahí tenemos, ¿no? Entonces acá arriba vamos a poner los ítems. El primer ítem es instalación de faenas colocado de letrero de obras y el segundo es de planteo. Entonces, supongan que todo eso me tome unos cuatro días. Entonces, instalación de faenas más de planteo. Después viene el corte a nivel subrasante. Entonces, según mis cálculos, el tiempo que he calculado para el corte son de, a ver, dos días. ¿Sí? El tiempo que he calculado es de dos días. Eso sería cinco y seis. Entonces, esto es corte a nivel de subrasante. Corte a nivel de subrasante. Entonces, ¿qué equipos trabajan acá? Voy a insertar una línea. ¿Dónde está esta cosa? No, no es esto. Y va a estar esto. ¿Dónde está esto? Entonces, van a trabajar simplemente dos equipos. Voy a ponerlo esto. Grosor. Esto. Pues fíjense, trabaja la excavadora y las tres bolquetas. Dos días. Sí. Cinco y seis se realiza el corte. Un día se deja para que se pueda observar. Y después viene el siguiente ítem. El siguiente ítem es la provisión de material granular. Y trabajan las bolquetas. Cuatro bolquetas. Ah, no. Tres bolquetas trabajan. Y tardan seis días en traer el material. O sea que, sería a partir de acá, seis días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Sí. Seis días se tarda en traer ese material, ¿no? Bien. Entonces, esto es el ítem de... Provisión material... Granular. Bien. Entonces, se deja un día para la revisión. Y cualquier otro inconveniente. Y viene lo que es el trabajo de la motoniveladora. Con el mezclado. Entonces, acá viene el trabajo de la motoniveladora. Que se llama conformación. Capa subbase. Entonces, luego voy a detener exactamente los días. Y ahí empieza a trabajar la motoniveladora. ¿Sí? Entonces, la motoniveladora empieza con el trabajo del mezclado. ¿Sí? Y según lo que he calculado, el mezclado apenas lo hace en un día. ¿Sí? Lo hace en un día el mezclado. Y eso, ni siquiera un día, ¿no? En poco tiempo. Lo hace el mezclado. Y después del mezclado, la motoniveladora hace la conformación. Que también no es mucho tiempo. Simplemente lo hace en un día. Pero también la motoniveladora trabaja en combinación con otros equipos. Con el camión aguatero. Con el camión aguatero. ¿Sí? Y también con la compactadora. Entonces, el camión aguatero también va regando. Y se tarda, ¿no? Se tarda como 16 horas, 2 días, 3 días. Y en la conformación, otros 2 días. En total, el camión aguatero se tarda unos 5 días. Entonces. Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va trabajando. Y la motoniveladora tiene que trabajar a la par, ¿no? Y vamos a insertar una casilla que me he olvidado. Ya. Entonces aquí voy a poner horas. Ya. Entonces eso voy a calcular luego. Entonces la compactadora. Y el camión aguatero trabajan juntos. ¿Sí? Porque tiene que esperarle la moto al camión aguatero. Tiene que arreglar. Tiene que esperar la compactadora. Así que van trabajando en conjunto. Estos, ¿no? Entonces. El compactador tarda como 5 días. Trabajalito, 5 días. Y. Eso es lo que se tarda en el asunto de la conformación de la plataforma. ¿Sí? Pero ojo, les había dicho que. Tiene que esto empezar un día después porque la supervisión tiene que autorizar. ¿Sí? Y siempre se tarda un poco para que estas máquinas empiecen a trabajar. Ahora viene con la vaciado. Aquí se deja un día para lo que son los ensayos de densidad. ¿Sí? O no de arena que se tienen que hacer a la plataforma para aprobar para su posterior vaciado, ¿no? Entonces aquí voy a poner el ítem. ¿Dónde está este ítem? Que es. Cuneta. Más. Loza de. Hormigón. Cuneta más loza de hormigón. Y esto habíamos dicho en un principio que se iba a preparar de forma artesanal. Y para eso tendría que trabajar la retroexcavadora. Sí, la retroexcavadora. Esa retroexcavadora simplemente tarda apenas dos horas en realizar ese trabajo. Y todo dependería de la productividad del mixer. Entonces la productividad o el tiempo que tarda el mixer, porque solamente trabaja cuatro horas al día. En total trabajan seis días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hasta acá sería. Entonces todo esto sería uno solo. Ahí. Entonces. Trabajan seis días. Entonces eso sería. La retroexcavadora. Creo que es acá. La retroexcavadora. A ver. Sí. Y los camiones mixer son aquí abajo. Y otro acá. Sí. Entonces ahí tengo la productividad de los camiones mixer. Y también el camión aguatero tiene que traer agua. Habíamos dicho que este camión aguatero tarda dos días en traer el agua que yo necesito, ¿no? Para poder hacer estos vaciados. Este camión aguatero tendría que trabajar antes. A ver dónde está aquí. Y tendría que tomarse dos días. Entonces quizás trae para empezar. Y trae el resto para terminar. Entonces vamos a decir que en algún momento de aquí vuelve a traer agua que requiere para poder terminar con el trabajo. No lo traen uno, ¿no? Hace dos viajes. Solamente de 12 mil litros. Y de esa forma puede completar el agua que se requiere, ¿no? Sí. Entonces fíjense. De esta forma he elaborado mi cronograma de movimiento de equipo. Lo voy a afinar un ratito. Bien. Entonces esto podría un poquito arreglarlo, pero ahí no más ya. Yo creo que está bien ahí. Fíjense, en 25 días calendario ya casi estoy acabando. Y tendría estos otros días para poder terminar el proyecto, ¿no? Bastante holgado. Pero generalmente las empresas se atrasan, ¿no? Se atrasan bastante cuando hacen estos trabajos, ¿no? La excavadora, ¿cuántas horas trabaja? Si me fijo en mi planilla, la excavadora trabaja, a ver, en total 9.28 horas. La volqueta trabaja dos veces, uno para el corte, que sería... ¿Dónde está esto? Trabajaría igual que la excavadora. La suma... Sería una suma... Ay, Dios. 9,28. Y tiene que sumarse la provisión del material granular. La provisión es 6 días. Eso es 41.38. Ah, y ojo, ya me estoy olvidando. Que también tiene que trabajar para proveer los agregados para el preparado del hormigón. ¿Sí? Entonces son... Son como... 74 metros cúbicos que tiene que traer. Son como 7 volquetas. Y la volqueta hace como 4 viajes... Al día. Eso habíamos calculado, ¿no? ¿Sí? 4 viajes al día. Entonces, eh... Si hacemos el cálculo... Si hace 4 viajes al día... 3 volquetas hacen 37.5 horas de trabajo. Entonces aquí le tengo que sumar 37.5. Eso ya había calculado la anterior clase. Entonces esto... Esos 37 son 2 días. Entonces cada volqueta... Trabaja de esa forma, ¿no? Y eso tiene que proveer antes, ¿no? No puede traerlo ese mismo día, ¿no? Tiene que proveer antes. Incluso tiene que traer unas cuantas volquetas al principio. Para que el acopio no se llene. Y después trae lo que hace falta, ¿no? Entonces de esta forma, eh... Tiene suficiente material para arrancar. A ver... A ver... Vamos a agarrar aquí. Y está. Entonces esto es lo que tarda la volqueta en proveer material. Para tanto grava como arena. Lo trae antes para que esté listo para empezar a preparar hormigón. El agua lo trae ese mismo día. El cemento ya llega antes. Y aquí se recarga los depósitos de arena y de grava. Para que se termine el resto de la vaciada. Entonces es 37.5. Entonces esos los voy a copiar acá. La motoniveladora es la que trabaja bastante. No, no trabaja tanto. Sino que tiene que esperar bastante. Mejor. Y tengo aquí la productividad que he sacado. En el mezclado. He sacado 0.72. Y aquí... Después en la conformación. ¿Dónde está eso? Aquí abajo está. En la conformación he sacado 0.41. Esa es la cantidad que trabaja. La compactadora trabaja mucho más, ¿no? A ver dónde está. La compactadora es la compactadora trabaja 0.41 horas. Solo se utiliza un poco, ¿no? El camión aguatero es el que trabaja más, ¿no? 16.29. Es... Está colgado. Ahora... Gracias. 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 Ahora sí. Entonces el camión acuatero es 16.52 más 14.84 y ese sería el trabajo que se realiza en la conformación. Pero también trae agua, ¿no? Para el preparado del hormigón. Así que le voy a sumar. Me voy a fijar cuánto he calculado el tiempo del aguatero para el preparado del hormigón. Un día, dice, ¿no? Ah, ya. Entonces el tiempo que tarda. Ahora, ahí está esto. A ver, el tiempo es 83.61 minutos. 83.61 en horas sería de entre 60, ¿no? Eso es lo que tarda. Entonces solamente tarda un rato. Este de aquí ya no está bien. Entonces esto es lo que trabaja el camión aguatero, ¿no? La retroexcavadora, ¿cuánto trabaja? Me voy a fijar. Para el preparado del hormigón, retroexcavadora como cargador frontal trabaja 1.94 y los camiones mixer son los que más trabajan. En total son 18.97 cada uno. Entonces estos son los costos, las horas, ¿no? Que trabajan. Y esto es el cronograma, ¿sí? Entonces esto ya no es necesario. Lo voy a dejar así. Y esto ya lo puedo hacer bien bonito como... Ingeniero. ¿Qué pasó, Rosa? No se ve la pantalla. No, no. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Simplemente he puesto estas horas, ¿no? Y lo estoy arreglando para que funcione. Para que sea más presentable. Bien, entonces para separar, pueden hacer esto así. Utilizar un color también. Bien. Entonces ese es el cronograma de movilización de equipo. Sí, eso es lo que ustedes tienen que hacer como parte de su proyecto. ¿De acuerdo? Y con estos valores de acá, sacan el costo, el presupuesto. Presupuesto. ¿Sí? Entonces aquí es cronograma de movilización de equipo. Programa de movilización. Y pueden crear otro que se llama presupuesto de equipo. de movilización el cronograma de movilización y el presupuesto de movilización para eso simplemente copian esta parte y aquí falta el costo horario y viene el sub total y aquí viene el costo total ¿no? costo total ahí está ¿no? entonces me falta el costo horario ¿sí? y tengo que sacar el costo horario para cada uno de estos para este para la volqueta para la moto la compactadora el camión aguatero retroexcavadora y el mixer entonces para poder realizar esto necesito sacar la planilla del ingeniero Valera Varela donde hemos aprendido a calcular el costo horario del equipo entonces pongo acá el costo del equipo y aquí me sale el subtotal de lo que trabaja esto y me salen aquí los demás y la suma de todo esto me da el costo total de movilización de equipo claro y ese costo tendría que ser mucho menor al presupuesto contractual ¿no? de la obra entonces según debe ser que nos habían dado no hay aquí la cantidad pero hay un precio referencial y no tenemos que pasarnos de ese precio referencial no es que tenemos que llegar a ese precio sino que tenemos que llegar por lo menos a lo mucho a la mitad ¿no? porque también tiene que venir la ganancia costo de los materiales y todo eso ¿no? esto solo es el costo de los equipos cuánto cuesta hacerlos trabajar pero a esto hay que sumarle los materiales costos de operación mejor dicho costos administrativos pago de salarios al personal y demás que hacen casi el monto del proyecto o sea que este presupuesto que vamos a sacar tendría que ser a lo mucho la mitad del costo del proyecto no debería pasarse de eso porque si no no habría ganancia ¿no? todo se estaría yendo en los equipos ¿no? pero casi nunca pasa esto siempre sale un valor pequeño bien vamos a revisar cuánto habíamos sacado algunos costos a ver voy a ver en algunos ejercicios que habíamos hecho ¿no? Bien, aquí tengo uno que hicimos en clases Y es de la retroexcavadora Fíjense, habíamos hecho de la retroexcavadora Y habíamos sacado el costo horario como 99.87 bolivianos Entonces eso vamos a poner aquí 99.87 Y esto va a ser el producto Y aquí ya sale un total Y esta es la suma de producto Vamos a ponerle aquí En bolivianos nos va a salir Entonces en bolivianos Vamos a ver si tenemos más Tenemos otro Vamos a ver de qué es esto Aquí habíamos hecho uno Que es de la motoniveladora Y salió como 164.25 Bien Esto está un poco Haciendo confundir Ahí vamos a ver Entonces tenemos ya De la motoniveladora Y la retroexcavadora Voy a ver si hay más Que habíamos hecho No Solamente esos dos Entonces eso significa que nos falta ¿No? Ahorita fíjense No es mucho ¿No? Son como 300 y tantos bolivianos Hacer funcionar esto Sí Pero faltan más ¿No? Faltan más Falta la excavadora Las bolquetas Que están por los Ciento y tantos El excavador está casi 200 Este está como ciento y tantos Esto llega a casi 100 Y estos también Superan un poco los 100 Entonces se hacen números ¿No? Se hacen números Acá Y se hacen cantidad Ahorita solamente he sacado De los más pequeños Si se dan cuenta Aquí hay este pez chico Pero estos son grandes ¿No? Y este también es grande Trabajan bastante Esto a lo menos Trabajan bastante Entonces si es que Pongo por decir ¿No? Esto está por menos 100 100 Esto está unos 80 Por decir esto Unos 80 100 100 100 150 Entonces ya se hacen 346 mil bolivianos ¿No? Solo en costo de operación Entonces tengo que Verificar biencito Cuánto es Para sacar el costo Del equipo ¿No? Bien jóvenes De esta forma Sacamos El Los costos De El presupuesto General ¿No? De la movilización Del equipo Bien Preguntas Hablemos un poco Acerca de sus proyectos Sus trabajos No hay avances ¿No? No hay avances ¿No? Inge una consulta Dime Este Referente Al formato Del proyecto Inge No sé si tendría Algún tipo De modelo De proyecto Que podría facilitarnos Para el formato Ah ya Eh Les puedo dar El contenido ¿Si? El contenido Y En base al contenido Ustedes van Llenando La información Que necesita Básicamente Estaría bien Inge Si nos facilitaría Mucho Eh Si hablamos Del formato Tienen que utilizar Estas planillas ¿Si? No No pueden hacer Todo a mano ¿No? Sino que tiene que ser Una planilla Y si pueden Eh Automatícenla La planilla O sea Que en el Excel Métanlo La planilla Y Y Hagan que el Excel Empiece a calcular Los valores Y así Cuando ustedes Presente en el proyecto Eh Impriman las hojas ¿No? Bien ordenadito Bonito De que bote el Excel Y los cálculos Eh Háganlo En una hoja De cálculo Háganse un formato Donde diga Hoja de cálculo Si quieren Hagan que sea Medio cuadriculado Y demás Y ahí empiecen A hacer los cálculos Si quieren A mano O a computadora Pero Cuando todos Los suban No saquen Pues fotos A su hoja De cálculo Tan feo Así ¿No? Fotos Un desastre Sacan ¿No? Entonces Escaneen Muchachos Escaneen Y armen Un buen trabajo Entonces no No hagan a mano Y saquen fotos Así como sea Donde se ve su celular Su calculadora Y todo Todo mal A veces ni siquiera Se ve Se ven sombras Eso está mal ¿No? No hagan eso Es mejor que lo escaneen Y Ármenlo Bonito ¿No? Hay algunas aplicaciones Que permiten De De las fotos Hacerlo como un escaneado ¿No? Si pueden hacerlo Está bien Entonces Mientras mejor Sea la calidad Está Está mejor Eso ¿No? Entonces Les voy a Proporcionar Eh El formato A ver Ven un momento Les voy a Mostrar el formato En realidad El contenido Les voy a dar Que tiene que tener Que tiene que tener Que tiene que tener Gracias. 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 Ya les he pasado al grupo. Pueden fijarse, por favor Voy a repasar, sin embargo ¿Han podido verlo? Sí A ver, les voy a explicar un momento Bien Entonces, primero Tiene que tener un DBC aprobado Claro, antes Antes de todo esto Obviamente Creo que está ya de más decirlo Que tiene que haber una carátula ¿No es cierto? Tiene que haber una carátula Donde esté su nombre Toda la información que corresponde en la carátula Para que yo pueda ver quién es y demás Porque no pueden presentar un trabajo Que no tenga carátula, ¿no? Entonces eso ya no sería correcto, ¿no? Que presenten algo así Después tiene que estar ahí contenido El DBC aprobado Entonces todos ustedes Bueno, la mayoría de ustedes Me han mostrado un DBC Donde hay movimiento de tierras Y yo les he aprobado Entonces Tiene que estar aprobado Y si no lo han hecho Es buena oportunidad De que lo hagan cuanto antes Después Tiene que venir La descripción De la cantidad De equipos requeridos Y el personal Cuántos tractores De este tipo Cuántos Cuánta gente Va a trabajar Me refiero al operador Y sus ayudantes Después viene La descripción De la metodología Del trabajo O sea Cómo se van a organizar Para trabajar Tienen que hacer Algo escrito El texto De cómo van a encarar La obra Dependiendo a lo que es Van a crear Frentes de trabajo Van a empezar De aquí De adelante Se va a hacer así Estos tractores Van a trabajar así Así Una descripción General De cómo se va a trabajar Ya Eso en texto Si pueden incluir dibujos Perfecto ¿No? Después viene La parte De las productividades De los equipos Ya es un capítulo De puras Planillas De productividad De todos los equipos Y las Diferentes Facetas Que van a trabajar Después viene El costo De operación De los equipos Lo mismo ¿No? Todos los costos De operación De los diferentes equipos Luego viene El cronograma De movilización De equipo Para hacer ese cronograma Quizás van a necesitar Hacer algunos cálculos Y ahí pueden incluir Hojas de cálculo Es decir Se hacen una hoja En formatito Cuadriculada Con su Con su Cajetín Sus rótulos Allá arriba Que diga Hoja de cálculo Proyecto Tanto Nombre Tanto Algo bien presentable Con margencito Y demás Y ahí pueden hacer A mano O en computadora Sus cálculos En base A A las productividades Y costos De operación Entonces hacen Sus cálculos Que necesitan Para sacar El cronograma De movilización De equipo Y el presupuesto General de equipo Es otra sección Donde Simplemente Copian los datos Y los resultados Y sacan El presupuesto Y en la parte De anexos Entran Lo que Tienen que presentar Para este Segundo parcial La descripción De características Técnicas De los equipos Entonces Tiene que ser Algo Conciso No puede ser Cualquier cosa Ya Por ejemplo Cuando ustedes Hagan esto A ver Les voy a mostrar Donde tengo esto A ver Cuando ustedes Hagan esta parte Por ejemplo Van a sacar Los De una Motoniveladora Ahí están Y fíjense No es que Todo esto Van a copiar Si Van a elegir La motoniveladora Que están buscando Por decir Y aquí Tenemos La ficha De especificaciones Aquí dice Descargar Entonces Descargan Esto Ya Va a tener La descarga En algún momento Y les voy a mostrar Abrir archivo Y ahí está Esto es lo que Tienen que imprimir Algo bien bonito Y ordenadito También pueden imprimir La foto del equipo Listo ¿Cuántas hojas son? Son seis páginas Algunos me han colocado Diez Doce Quince páginas De pura basura ¿No? Cos que no sirve Y el formato Tiene que ser el mismo Algunos están Con letra chiquita Otro con grande Con letra azul Otro con verde Negro Eso ya Directamente Está rechazado Ya Ese trabajo O esa parte Del trabajo Está rechazada ¿No? Si es que hacen así Como sea Entonces Ya son de octavo semestre Y tienen que hacer Los trabajos De calidad Ya Ya no Como sea Por favor ¿Sí? Entonces Ese es el contenido Del trabajo Entonces Lo más importante Es que sea presentable Ya puede que los cálculos En algunos casos No estén bien Y les puedo considerar eso ¿No? Pero si está En un estado No presentable Si no todo Revuelto Y mal hecho Entonces Eso sí está muy mal Entonces La presentación Es importante Y traten De ser Lo más exactos Posible ¿No? Bien Preguntas Sobre esto Jóvenes ¿Quién quiere Preguntar algo Ingeniero Una pregunta Este Para Entonces Para el Creo que el lunes Ya es nuestro examen Entonces Ahí estaríamos Ya presentando Lo que son Los estes ¿No? Las características Técnicas De los equipos Y por cada equipo Su Este Su operador Y los ayudantes Todo eso Para El día Del examen Jóvenes Tienen que Entregar El punto Dos El punto Tres Y este Ocho ¿Sí? Ese es para El día Del examen En eso Habíamos quedado ¿No? El punto Dos Punto Tres Y el punto Ocho Ustedes Simplemente Han entregado El uno ¿Ya? Ahora para El examen Final El proyecto Es el Cuatro Cinco Seis Y siete ¿Sí? Entonces Para el lunes Es el punto Dos El tres Y el ocho ¿Está bien? ¿Está bien Inge? Inge Eso Esos tres puntos También van a ser Hechos simplemente En el formato Que hemos presentado Los otros trabajos ¿Verdad? Los proyectos Sí Sí Ahora para el proyecto Final Pueden arreglar El formato ¿No? No es cierto Pueden arreglarlo Pero el proyecto Final Tiene que estar En un formato Único Todo Ahora En estas partes Sí les voy a permitir Que puedan variar Un poco El formato Entre la primera Parte y la segunda Pero para el proyecto Final Todo tiene que estar En un mismo formato Como el proyecto De maderas Más o menos ¿No Inge? Sí Pero a diferencia Del proyecto De maderas Que todo estaba así Como se han entregado Algunos Eso tiene que ser Nítido ¿Ya? Por favor Ya no hay gráficos Son tablas ¿No? Y no creo que tablas No puedan hacer Muchachos ¿No? Vean la manera De hacerlo Está bien Algo que les puede ayudar Para que les salga bien Ejemplo Vamos a ver esto A ver Fíjense Esto Lo puedo copiar Y directamente Si tengo Una nueva hoja Lo puedo pegar Como Imagen ¿Sí? Y como imagen Puedo empezar A manejar Las cosas ¿Ya? Si lo pegan Como tabla Ahí van a estar Perdidos Lo pegan Como imagen Y así Van a poder Controlar Los tamaños Porque a veces Una tabla sale Grande El otro así Y eso está mal ¿No? Tiene que ser Uniforme Ahora en este caso En el Cronograma También pueden hacer Como imagen Copian Pueden ponerlo En la siguiente página Aquí Como imagen Ahí está ¿No? O si no Que pueden ponerlo En Formato Horizontal ¿No? Y pueden Un poquito Ajustar El tamaño Yo me pongo Cuadriculado En el Word Para medir Los márgenes ¿No? Tengo la regla También Y fíjense No varía Mucho El El tamaño ¿No? Entonces Más o menos Está en formato Entonces Vayan Practicando Y hagan Un buen Trabajo Bien Saquemos Una evidencia Por favor Pueden Prender Sus cámaras Pueden Bien Quedamos Acá Nos vemos Bien ¿No?